La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington aprobó por amplia mayoría una resolución que demanda el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas. La resolución establece como plazo el mes de mayo de 2021 para que el régimen de Ortega Murillo implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre del próximo año. Estos son los funcionarios que nos impidieron el acceso al Sistema Penitenciario Nacional. Aquí tenemos también una patrulla con placa 288 que también estaba asediándonos, estaba amenazando y tomando videos. Por segundo día consecutivo, defensores de derechos humanos fueron impedidos de ingresar al Sistema Penitenciario Nacional conocido como cárcel La Modelo. Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos han intentado ingresar desde este martes 20 de octubre, luego de que el presidente Daniel Ortega asegurara en la Televisión Oficial Nacional que los activistas, como los familiares de reos políticos, podrían constatar el estado de salud de los encarcelados. Ortega incluso llamó inventos a las denuncias de torturas contra los reos políticos. Los familiares de los reos políticos también protestaron en las afueras de la penitenciaría, ya que tampoco se les permitió el ingreso. Un informe presentado este miércoles en la Sociedad Interamericana de Prensa durante su Asamblea General alertó sobre el progresivo deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua. El reporte advierte que el embargo de bienes por investigaciones impositivas de años pasados es el nuevo método para censurar a medios y a la empresa privada, como sucedió con Canal 12, uno de los dos canales de televisión abierta que no controla el gobierno. Además, alerta que los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir a los periodistas, y que el gobierno promueve tres leyes que afectan la libertad de prensa, incluida una sobre ciberdelitos. El informe también señala que la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros perjudica a medios que reciben ayuda de diferentes fundaciones. Recordó además que Confidencial y 100% Noticias continúan censurados y confiscados por el régimen Ortega Murillo. La periodista Verónica Chávez fue dada de alta luego de permanecer hospitalizada 10 días tras ser impactada por una pedrada que lanzó un simpatizante sandinista en Masaya el domingo 11 de octubre al terminar una reunión de la coalición nacional. La pedrada provocó fractura y sangrado interno en la cabeza, por lo que la víctima permaneció dos días en cuidados intensivos. Miguel Mora, esposo de Chávez, denunció las lesiones graves, abuso de autoridad e incumplimiento de funciones de la Policía Nacional, que se encontraba en el sitio y no actuó para impedir el hecho ni detener a los agresores. Este miércoles, el Papa Francisco se mostró por primera vez a favor de las uniones civiles para parejas homosexuales, en el documental Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente, afirma el pontífice en una de las frases a lo largo del documental, desmarcándose de la posición de el Vaticano y sus predecesores sobre este tema. En nuestro sitio web les recomendamos leer la entrevista con Monseñor Rolando Álvarez. El Obispo de Matagalpa habló sobre la necesidad de la unidad en Nicaragua, su preocupación por las leyes represivas que el régimen Ortega quiere imponer a la ciudadanía y las reformas electorales previo a las elecciones presidenciales de 2021.